Vamos a ir ahora a la roticería Varo, los más ricos platos del día por 5.300 pesos, 5.300 pesos. Pastel de papa, milanesa de cerdo, puré mixto, pollo con papas, pechito braseado y más. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Empanadas de oso buco, de bondiola braseada, carne cortada a cuchillo y las tradicionales de jamón y queso, pollo, verdura y humita. ¿Le gustan? Me encantan, son buenísimas. Aparte, de este lugar específico, ahí en la avenida España 623, son únicas. Realmente sí. Vamos a contarle algo más de Varo. Lo podés buscar en redes sociales como Roticería Varo, todo junto, Roticería Varo. Conocé el nuevo lugar de comida rica con excelentes productos de calidad. Va al WhatsApp 2494-6538-03. Repito, 2494-6538-03. Roticería Varo está en España 623.